Eres y serás Lo máximo y lo mínimo que haré Es amarte para siempre Nunca te compararé Hay personas que nacieron Especiales como tú Siento mucho que no estés Donde estoy hoy Si me dieras un minuto Te pondría frente a mí Te tomarías de las manos Te mirara fríamente Te dijera que sí Fuiste lo más importante Creo que lo eres aún Quizás me quedes con alguien Porque ya no pudo ser Que me quedarás contigo Siempre te voy a extrañar Porque olvidar no es su acción Yo sé que mi corazón Te prefiere con salvar Nunca te voy a olvidar Aunque me quedes sin ti Siempre vas a estar aquí Música Si me dieras un minuto Te pondría frente a mí Te tomarías de las manos Te mirara fríamente Te mirara fríamente Te dijeras que sí Fuiste lo más importante Fuiste lo más importante Creo que lo eres aún Quizás me quedes con alguien Porque ya no pudo ser Que me quedarás contigo Siempre te voy a extrañar Porque olvidar no es su acción Yo sé que mi corazón Te prefiere con salvar Nunca te voy a olvidar Aunque me quedes sin ti Siempre vas a estar aquí Música Música Música